El depósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviesa en nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte. Desgraciadamente hay esos antecedentes, ya se ha olvidado porque a los medios de información no les conviene a los que están en contra de nosotros recordar hechos lamentables como el fusilamiento de migrantes, el asesinato de migrantes en Tamaulipas, en los gobiernos anteriores, en San Fernando, Tamaulipas. Y recientemente todavía lamentamos que unos migrantes guatemaltecos fueron asesinados, quemados en la frontera de Tamaulipas. Entonces, corren muchos riesgos. Entonces, nosotros estamos buscando que se mantengan en albergues en el sur sureste, nada más que ellos llevan un plan desde que salen de sus pueblos, hacen acuerdos muchos con traficantes de personas, con polleros, reúnen dinero con ese propósito y lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos y yo espero que esto ya se atienda lo más pronto posible para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!